Cómo quitar la pelusa de la ropa El uso constante y la forma en la que lavan las prendas pueden acarrear la aparición de pelusas las cuales muestran un desgaste de nuestra ropa y perjudican nuestro look final Si quieres mantener todas las prendas en perfectas condiciones y lucir siempre impecable es necesario prestar atención al cuidado de la misma y sobre todo al ciclo de lavado adecuado Presta mucha atención a estos sencillos consejos para quitar la pelusa de la ropa y me lo vas a agradecer Pero antes suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones, te lo voy a agradecer Paso a seguir Número 1 Aunque existen técnicas y remedios caseros para quitar la pelusa de la ropa Lo primero que debemos hacer es reparar el método y forma de lavado de las prendas Pues si seguimos unos sencillos consejos, es posible evitar la formación de pelusa en gran medida 1. Respeta los ciclos de lavado, la temperatura del agua y los cuidados que se indican en la etiqueta de cada una de las prendas 2. Clasifica la ropa antes de lavarla Es esencial separar los diferentes tipos de tela y no lavar ropa de algodón como toalla, por ejemplo, con tejido sintético 3. Revisa los bolsillos de las prendas antes de lavarla, para asegurarte de que no hayan papeles o pañuelos que puedan formar pelusa 4. Limpiar los filtros de la lavadora y la secadora después de cada ciclo de lavado También es una medida que ayuda a prevenir la formación de pelusa en la ropa Número 2. En caso de seguir estas recomendaciones y comprobar que una prenda de ropa tiene pelusa después de lavarla Puedes recurrir a algunos de los siguientes métodos El primero de ellos es volver a lavar la prenda con agua fría y solamente con un poco de suavizante También puede añadir una taza de vinagre blanco en el ciclo de la lavadora Pues, además de ayudarle a su limpieza, logra mantener libre de pelusa y electricidad estática Sacude la prenda cuando aún esté húmeda y deja secar al aire libre Número 3. En el mercado encontramos dispositivos especialmente diseñados para quitar la pelusa de la ropa Como lo clásico cepillo o rodillo atrapa pelusa o las pequeñas aspiradoras electrónicas Para usarlo únicamente deberás pasarlo repetidamente por la superficie de las prendas Y retirar esas antiestéticas partículas En el caso de la aspiradora, sobre todo, es importante limpiarla al finalizar y eliminar la pelusa acumulada en la máquina Número 4. Una solución casera que también puede resultar efectiva es la de eliminar la pelusa de la ropa con cinta adhesiva Aunque no es la técnica más recomendada para prendas y telas delicadas como el terciopelo, el ante o la lana Simplemente debes envolver tu dedo con un poco de cinta con el lado adhesivo hacia el exterior para presionar y pasarlo sobre la zona de la prenda que contengan pelusa Número 5. La piedra POMEF que usamos como instrumento estético para retirar la piel muerta de los pies Las asperezas y los callos también pueden servir para quitar la pelusa de nuestras prendas de ropa Prueba a pasar la piedra POMEF por la zona con pelusa ejerciendo una leve presión y siempre de manera suave para no dañar el tejido Prueba a pasar la piedra POMEF por la zona con pelusa POMEF por la plaqueta POMEF por la zona con pelusa gano